Saludos, saludos mi gente, bienvenidos sean todos a un podcast más Nueva Generación Y hoy tengo conmigo a Ñejo en la casa, dímelo Ñejo Ahora papi que la que hay, acuérdate que Ñejo el multiverso Ñejo el multiverso, eso se me quedó, Ñejo el multiverso, para decirlo bien, ¿qué está pasando Ñejo multiverso en la casa? Papi pues bregando, trabajando ahí con el personaje, tú sabes que gracias a Dios, no sé qué fue lo que pasó Que me lanzaron para acá, para Colombia, pareciéndome a la leyenda Y gracias a eso se ha cambiado un par de cosas, un par de la vida, ¿me entiendes? Luchando ahora, pues tanto luchando en la carrera musical mía Y se presentó esto hace un año y gracias a Dios, para arriba, bregando ahora Ya está, este, y realmente eres de Colombia, ¿de dónde, papi? No papi, yo no soy colombiano ¿Dónde eres? Soy extraterrestre Vengo del espacio, vengo del universo, por eso soy el multiverso ahora Ok, pues entonces no eres colombiano No, no, colombiano no soy No hablar así, hablar como que yo, papi Sí, sí, pero es que estoy como confuso también, porque no sé si es que estás en el personaje Y me estás hablando así, porque estás en el personaje, ¿me entiendes? No, hablo casi, 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 con el personaje Llegó el personaje Sí Pero ahí sí, par de cosas, sí Y entonces, entonces no vas a decir de dónde eres, del espacio Lo estamos dejando ahí en el cósmico todavía, ahí la gente averiguando Ñejo sí sabe de dónde soy Ok, este, pero estás ubicado actualmente en Colombia En Medallos, Madagín, sí, claro Ya está, y es una de las plazas de Ñejo, este Ñejo la leyenda Este ¿Cómo te digo? Este Puérsame ¿En qué año, en qué año conociste el de Ñejo? Papi, desde el, desde el nene cuando estaba Cuando yo estaba que escuchaba a Ñejo y Dalmata desde Pelado, estoy hablando del 2005, 2006, 2007, va ahí para arriba Ya empezamos a escuchar Ñejo y Dalmata Empecé a escuchar un par de cosas de él Y pues sí me gustaba, si me entiendes Pero, como te digo, yo buscaba ahora mi carrera musical, si me entiendes Yo bregaba ahora con lo mío Pues donde yo era, pues canté en varias tarimas, varias cosas Pero, me vine a Medellín, a Colombia, con ese sueño americano que llevan todos los nenes que van a cantar A querer ser famosos, a luchar Pero fueron cinco años, paséis, luchando Me tocó cantar en la calle, si me entiendes Cantar en los buses, cantar en tapas, poder sobrevivir Porque vivir de la música es difícil, si me entiendes Y yo no quería bregar el trabajo en mi empresa Y me tocaba, pero no, no era lo mío Y pues la gente de que yo llegué acá a Medellín La gente me decía, Ñejo, Ñejo, Ñejo No papi, yo soy Toti Ñejo, 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 Ñejo Me decían, pues normal, yo no le puse cuidado Pues no le ponía cuidado y seguía con lo mío Cantaba en la calle, andaba con un flaco que tenía pelo largo Y me decían, Ñejo y Dalmata, yo me arraía Me decían que fuera un programa Que se llamaba Yo me llamo, acá en Colombia Y yo le decía que no Sí, el de Yo me llamo, este, de los imitadores y todo eso Ajá, de eso, yo le decía que no Y me decía, no, hasta un día, así me entienden, nene Que yo estaba trabajando, ya, porque tengo familia Y estaba trabajando en una, instalando internet Cosas de telecomunicaciones, montándome los postes arriba Peligroso también, muchos compañeros se lo interocutaban Porque habían gente que se robaban, pues si me entienden De la energía y ponían cables pelados Cuando uno montaba los postes, de repente quedaban calambrados Entonces, pues peligroso Y me contrató un doble de, de Anuel Me había contratado para que fuera seguridad de él Y fuimos a un, a un, algo muy llamado, muy famoso acá en Medellín Que se llama La Comuna 13 No sé si ustedes lo han escuchado allá Seguro, seguro Sí, entonces fuimos, hay que hacer la película de Anuel y tal Entonces cuando vamos subiendo, yo me encuentro con, con, con J. Killer, el original Y él me ve y me dice que, pues como Añejo, ¿te parece Añejo? Y la gente de La Comuna 13 pensaba que en verdad era Añejo Y J. Killer se va y como había mucha gente detrás de J. Killer Pues cuando vieron me brincaron a mí Entonces los que yo estaba escoltando Terminaron escoltándome a mí para poderme sacar de La Comuna 13 Y a raíz Y me sacan y hasta un tenis Y me quitaron un tenis Y la gente, pues la gente volvió loca Y yo salí y yo decía que no era Añejo Y la gente, nada, la gente era para arriba Queriendo me arrancar todo lo que cargaba Y me, y me montó la camina guagua Para la camioneta, pues me arranco para casa Y privado de la risa me vengo El otro día voy a trabajar Cuando voy a trabajar Todo el mundo empezó a llamarme Mira, te montó Molusco Te montó Coreano Loco Te montó esto Te montó Ñejo Y empezaron a montarme Y después de ahí yo me puse a pensar Y dije, Tacho ¿Por qué entonces yo no hago esto? ¿Por qué yo? Si yo me separé de temas de Ñejo y tal Ahí sí me fui al personaje de él Porque... Pero tú cantabas tus canciones propias Entonces, ¿verdad? Sí, yo cantaba las canciones ¿Qué estás haciendo con eso? Pues las tengo encapitadas ahora Tengo encapitadas Y todavía sacando más canciones Por ahí voy a soltar ahora Un tema que se llama Andariega Que es mío ¿Andariega? Sí, Andariega se llama un tema Que viene ahora, nuevo mío Que voy a soltar ¿Cuándo lo vamos a soltar? Estamos en eso Estamos en el equipo de trabajo Viendo para ver Buscando el momento preciso Para poderlo soltar Si me entiendes Que un empujoncito de esto De lo que se hace viral Pues soltamos eso Ah, bueno Entonces, de esa manera Un día bajé al Poblado Que es una zona muy Reconocida en Medellín Y me fui con el personaje Me puse el... La pavita Todo bien vestido Para las Jordans Todo Y me voy con un par de Par de Nenes para allá Y la gente empezaba Cuando llegó el Jera La gente pensaba que era añejo Y llegó una discoteca Y una vez la discoteca Me dice ¿Para qué cantar? Y yo le digo ¿Pues cuánto me va a pagar? Y me dice Pues te doy 150 mil Y una botella de romo No, no me doy la botella de romo Vamos a doy la botella de romo ¿Cuánto mil pesos? Mami, me desconectaste el... 150 mil pesos Te estoy hablando Como de 30 dólares Algo así Ya está Entonces Pues fue mi primer plago Así empecé Canté Y se la ve Caminando por ahí Pensar aquella feliz Canté esa Y muy feliz Sentó música Que está dentro de Y la gente vuelta Luego que me sacaron Con los escoltas De la discoteca De la... De la discoteca Para poderme sacar Y eso lo montó Ñejo El otro día lo montó Ñejo Y ahí yo me quedé Con el personaje Ya está Ya está ¿Y cuál fue esa primera canción De Ñejo Que tú escuchaste? Bueno De las primeras que escuché Pues la de... Muchas Que fueron muchas Pues la que más me gustó a mí Pues esa Si la ve Si la ve Esa es la que más me encanta A mí Hasta le grabé por ahí Un cover Algo que también quiero soltar Pues puedo ver Cómo hago para soltarlo Si la ve Entonces pues sí Así empezó la película Y empecé a trabajar Un día pues por ahí Pues me agarraron Andaba yo trabajando Viene Ñejo A Medellín A la Macarena Y yo andaba Yo quería hacer Era como algo de influencia Y buscó dos camionetas Unos escortes Me apoyaron Y yo iba para la Macarena Y cuando llegué a la Macarena Me entraron a la Macarena ¿Quién es la Macarena? La Macarena es como decir Algo como Pero muy pequeñito Como si andas en el Choli Pero aquí andas en los eventos Ok Venía Venía Ñejo Venía Ñejo Venía Venía muchos duros allá Y yo entré a la Macarena Pues me metieron En los de seguridad Pensando que yo era Ñejo Y estuve adentro El camerino Y todo No, yo no soy Ñejo Pues me salí Para no tener problemas ¿Me entiendes? Y de ese día salí Y empecé a tomar Par de fotos Para que etiquetaran a Ñejo Ta, 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 ta Toda la gente etiquetando a Ñejo Había un fotógrafo de él Que estaba ahí Él me vio Y me dijo Chacho Para ese Ñejo Y él llega Y busca para llamar Para llamar a Ñejo Y yo veo el número Y se me grabó el número enseguida Y una pena lo solté Lo grabé en el teléfono Le escribí Y pues de ahí ya Me puse en contacto con él Me regañó No te digo que no Sí ¿Qué te dice Ñejo Entonces Sobre El personaje Y todo eso Pues él dice ¿Se puso reglas y cosas? Pues ahí sí Porque él me dice Que son cosas Que son peligrosas Porque que no parecemos tanto Y si Él dice siempre Que monta Eso dice Que si yo formo un revolú Pues lo puedo meter En problema Él Tiene razón Pero yo estoy trabajando Esto muy profesionalmente Yo tengo mi doña Si me entiendes Tengo una familia Yo tengo 36 años Yo no soy un nene Tampoco Entonces yo vengo Trabajando esto Pues es lo que le he tratado De entender a él Que yo no ando pendiente De estar comiendo chamaquitas Ni menor de base Como él dice No ando pendiente de eso Yo estoy pendiente De estabilizar una vida De pues darle Pues el techo del hogar A mi niña A la doña Si me entiendes Porque vivir en un país Que no es tuyo Que tú eres Tú eres inmigrante Tú eres extranjero Es un poco difícil Si me entiendes Con las cuentas bancarias Con todos los permisos Pues tú aquí eres Como cuando ustedes Se van a Estados Unidos Lo mismo Algo así Entonces para mí Yo soy un inmigrante acá Y me ha costado Pues si me entiendes Para los arriendos Para todo Pues cuesta Entonces yo voy luchando En esto Para tener una mejor calidad De vida Y pues después sacar Mi música normal Ok Pero actualmente En tu vida cotidiana Como tal Este Por allá estás Trabajando O tú estás viviendo Solamente del personaje Solamente del personaje Pues me salen Un par de shows Yo los cobro muy económicos Pues ponle Como 100 dólares 200 dólares No he cobrado más de ahí Pues por ahí Por show Entonces hago uno Dos shows Los fines de semana Y con eso se sobrevive Pues si me entiendes No es que tampoco De tal Pero se puede sobrevivir Y alguna publicidad De alguna cosa Que llega Mira para qué tal Y pum Y uno cobra ahí Pues como decir 30 dólares 50 dólares Para una publicidad A través del multiverso Por eso yo puse El multiverso Que es como la película Esta del doctor Tal De los Los hombres arañas Todos los Envengers Que hay un multiverso Y otra persona En cada universo Entonces yo puse Hay otro Ñejo tal Por eso soy el multiverso Y estoy creciendo Mi página Como el multiverso No como Ñejo Nada Sino como el multiverso Sí, sí, sí Ñejo el multiverso Así es Sí, sí Lo que pasa es que yo ahorita Me emocioné Cuando empecé Y yo dejé Ñejo Pero después cuando oí El papel acá Tú dices No, el multiverso Y yo de verdad Ñejo el multiverso Sí, porque eso Eso en eso Sí me ha llamado La atención de Ñejo Porque hay mucha gente Que sí Pues así me entiende Hay discotecas Que de repente Quieren contratarme Para el show Y ellos quieren poner Como Ñejo Y Ñejo me dice Tienes que ponerte a ti No Ñejo No vendas Ñejo el broco Sino el multiverso Y así es que estamos haciendo Exacto Porque para que la gente No tenga un malentendido La gente vea que en verdad Es un doble Sí, sí Así es Sí, sí Y que es serio Es doble Pero es serio Lo que estás haciendo Claro Que estás haciendo Un team para Y que estás haciendo Cosas por ahí Que no se deben No, no, no Entre las reglas Que te dio Ñejo Este ¿Cuáles fueron Esas reglas específicas Como tal sabe Que te pusiera Ñejo multiverso Que usara Tú Es que él no Que me ha dado El permiso De trabajar todavía Sí Él me monta En su Instagram Y poner panas Y tal Pero Que él dice Que no se ha podido Pero él sí me dice Que no me haga pasar Por él Así de Si que soy Ñejo El broco No, yo no lo hago Eso del revoluque Cante También dice A mí canta Y te vas Yo lo hago Yo llego a una discoteca Canto Y una vez Mi grupo Así me entiende Arranco para casa Pero Ah, me quité el personaje Pero es que como yo sea Así me entiende Como Como yo me quite Como yo ande La gente me dice Que soy Ñejo Ñejo Como ande Así me entiende Como ande Me puedo quitar Las gafas Puedo Pues todo Si me entiende Los lentes Todo pues La gente ya ve Como ese personaje Entonces yo trato Ahora de De mantenerme Más en casa Hacer los negocios De casa No ando en calle No monto el metro No ando para el centro Muy raro Yo que Hace una diligencia De repente Que ha comprado Un outfit Para ir a cantar Sabes Que tú vives Básicamente La vida Del personaje Es un multiverso Si Prácticamente Y A galletas Que tú no puedes Andarte Ahí como para el pueblo A comprar unos tomatitos O algo No No Para poner por acá Por el caserío Donde vivo Si Si me entiende La gente pues ya Ya sabe Porque ya saben Pero Pero cuando entro Que si voy para el barrio Antioquia Que si voy para La comuna 13 Que si voy para La gente empieza Y se forma un revolución Y es un montón Estos días uno Que yo fui como para La camioneta Y me puse a salir Por la ventana Arriba Y la gente empezó A correr Pensando que Mucha gente Bus Mucha Eso era un montañero Que puso Fui para el barrio Fui para el barrio Un rato En el avión privado Y vine Y era conmigo Pues yo me empecé A reír Le ponemos De coches También muchas cosas Si me entiende Pero Yo sé que él es muy serio Con él Y eso lo respeto Yo mucho De lo que siempre Hemos hablado Yo respeto eso Más que él es una leyenda Para mí Fanático del 100% De sus canciones Si a Malaya Yo pudiera pues A través de este personaje Ya lograr Meter mis canciones Pegar y vivir Lo que es la parte Ya mía Si me entiende Ya quedo como el multiverso Es decir Ya quedo como el multiverso Pero ya meter El par de temas míos Ya vivir Así como la estoy viviendo Ahora Que es la película Que estoy viviendo No me estoy lucrando Pero No te puedo decir Que no me falta De repente Para pagar Aunque sea No vivo En unas cosas De lujo Pues lo menos Te está dando Te está dando Un empleo Básicamente Ser personaje De ser Niño Te está dejando Te está dejando ¿Me entiende? Que eso es lo importante Que hoy día Alguien puede ser Como el doble De un reggaetonero Y vivir Vivir de eso Entiendo yo Que esto es algo Grande Para los apasionados O sea que hay muchos Mira Mira que Mira que en Colombia A través de los Yo me llamo Y eso Que hay miles Miles de Miles de personajes De Bad Bunny Hay miles de Bad Bunny De De Este nene De Fercho Hay como cinco Hay uno que se hizo famoso Que hizo un revolú Al amigo mío Si me entiende Pero yo no hago eso Yo trato de evitar eso Si me entiende Para no tener Si me entiende Ponerme una piedrita A otro pie De sueño Pues yo trato De mantenerme al margen Y cuidarte tú Y cuidarlo a él Como artista Claro Yo cuido mucho Ya que tú tienes Buena relación con él Pues si Hoy hablamos Por el deveso Cuando me llama Mira esto Yo le digo Bueno hay muchas cosas Yo ando Y arrepentí Mucha gente Que toma fotos Y inventa algo Entonces es mucho Para parar Si me entiende Mucha gente Que anda pendiente Del morbo Para hacerse mirar Y yo ve Normal Entonces de eso Me cuido De eso me cuido Mucho Si me entiende Hay algo en lo personal Que tú te identificas Con él Papi pues Yo lo veo a él Y no es porque Yo haga el personal Sino que yo me veo En todo Como la forma De caminar Yo me veo Esa forma Si me entiende No es que Pues se me hizo Muy fácil Porque esto es normal Aquí yo no Si te tuvieras No No Si Si Lo mío Normal Lo mío Mi vida Pues así Y la gente Ve que caminamos Igual por los gorditos Si me entiende No es que yo Dije No Yo voy a ponerme Así Para ponerme Personal Tú Me puedes retar De nene De los 15 años Yo uso la barba Y si me la quito Pareco un puerquito Si me entiende Entonces no me voy a De quitarme la barba Entonces Si Si Sabes Que Naturalmente Tú quisiste ser tú Sabes Yo no Yo no Conocía Deñejo Pero Tú nunca Jamás te esperaste Que te iban a decir Ñejo Que te iban a decir Nunca Y como 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 yo también He sido barbero Si me entiende Y le vamos a uno El barbero A vestir Jordan Vestir con tenis Tales Y él también Pero es que de nene A mí me ha gustado No porque decía Yo me voy a vestir Como él Sino que Me gusta más Porque me aguantan El peso Son buenas Las calidad Si me entiende Y me gusta estar fresco Me gusta andar en corto Me gusta andar en camiseta En 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 Puéter Un par de cosas Este Y ¿Qué es lo más Que te gusta Este De Deñejo Para mí Él es un monstruo Porque a pesar Que él no es que canta Al nivel de otros artistas Él se ha metido En el medio Si me entiende Y él es muy respetado Entre todos Y ha grabado Con todo Ha grabado Con el mismo Daddy Yankee Con Con lo más duro Yo sí me pongo Con todo No tengo que yo me pongo A tal Para ver Para ver Los temas El rondado Yo digo Uy pero El niño Tena con Todo el mundo Y eso no es fácil Si me entiende Tener el respeto De toda esa gente No es fácil Y cabrón le mete Cabrón le mata Demasiado Si me entiende En lo que la parte Me cuesta a veces Cuando Porque él mete Como unos atravesados Entonces Para agarrar Y agarrar los tiempos Eso me tengo que poner Como boxea Contra la pista Para poder agarrar El piquete Si me entiende Ahí Y Cómo se siente Ese ñejo En realidad Este Algo Estrés Sico Este Realmente Cómo tú te sientes Cuando sales Por ahí Mira Primero Primero Lo disfruté Demasiado Pues para mí Lo disfruté Demasiado Porque Es sentir Lo que vive Un artista Grande Si me entiende Que te pidan Fotos Por donde Quieras Pero a veces También Como que Si me entiende Uno quiere Su espacio Y Ya no puedo Si me entiende Ir a un centro comercial Ya la gente me conoce Como el multiverso Acá en Colombia En parte también De varios otros países Alrededor Entonces uno va Ya saben que Ya saben que No soy Ñejo el broco Pero saben que Soy el multiverso Y me piden Fotos igual Si Me piden Fotos igual Y mira que Ñejo Y tal Es como yo dice Es Ñejo Pero más barato Si me entiende Porque Eso es lo que yo he dicho A mí me contrata Más que todo Discoteca de Pueblo Donde no van a poder Contratar al Ñejo Por el costo de él Si me entiende Y las boletas Van a ser más altas Entonces como a mí Me pueden contratar Por 100 200 dólares Más Más viáticos Y comida Pues Ellos pueden cobrar Accesiblemente Una boleta En 3 dólares 5 dólares Por ponerlo en cambio Si ¿Cuáles son esas canciones? Perdón que te interrumpa Este Que 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 son las que tú llevas Al show Pues yo canto Si a la vez Escápate conmigo Voy a beber Muy feliz No quiere novio Encuadro no se ve Se te hizo tarde Monumento Son varias O de 6 De 6 a 7 canciones Son 12 A 14 canciones Y A rayos Y Tú tienes un equipo De trabajo Que realmente está pendiente A ti Este Guardia Primero he empezado Y estoy jugando Con las uñas Si me entiende Por ahí estoy armando Algo Pero que Es que es difícil Porque es que Como te digo No es de lucrar Si para tener un equipo De trabajo Hay que estar cobrando Mínimo como mil dólares Para poder cubrir Gastos de todo Pero Entonces siempre me acompaña Un corista nada más Que yo le pago Si cobro 200 dólares Pues le estoy dando a él Como 50 dólares Para él Para que me ayude Porque las cuerdas De que uno canta solo Como con Andy Rivera Con Con Ricky Con todo Entonces yo busco Una persona que cante Y él me hace la parte De los coros Y me ayuda a mí Porque los chanteos Son un poco fuertes Y pues DJ no Pues DJ que me ponga En la discoteca Yo llevo Como yo también Le meto la producción Yo llevo ya el seteo Si Yo llevo el seteo Ya de montarme Ya está Pero si Por ahí Mucha gente Pero yo le digo Pues ay Que me ofrece Que vamos a hacer A ver que se puede hacer Con los picantosos Es un programa Que tengo ahora Que hago entrevistas Que lo estoy sacando En eso si Ahí ya me va a apoyar Un equipo de trabajo Porque es algo Más que todo Facebook 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 YouTube Ok Y algo así Ya por ahí He lanzado varios programas Algo así Y como la gente Puede entrar ahí ¿Cuál es el nombre? Los Picantosos Oficial Los Picantosos Oficial Sí Ahí ya tengo como Siete mil ochocientos Seguidores Es nuevo El canal He soltado como Cuatro programas Que he hecho Pero como te he dicho Lo hice con las uñas Lo grabamos con Con el celular Nosotros mismos editando Entonces la propuesta La tiene ahora Una empresa Que le gustó Y me dijo Que pues vamos a meter mano Estamos esperando A ver que Que se puede ofrecer En cámara Y hacer Los Picantosos Que es algo Algo nuevo Para si me entiendes Como para los paris Para todo eso ¿Cuál es ese día Que tú recuerdas Que pasó algo En el personaje Que tú dices Diatre Yo no voy a olvidar Este día Porque Tacho Pasó esto Y Y en verdad Era algo Que yo no me esperaba En ese momento ¿Qué pasó en ese momento? Mira Cada día Cada evento Para mí Es inolvidable Mira yo fui a un pueblo Que se llama Aurrao Yo quedé por acá Como a cinco horas De Medellín Seis horas por ahí Y yo fui Yo iba La gente sabía Porque a mí me entrevistó Un canal de televisión Y yo le dije Yo no soy Ñejo El bro Con la leyenda Yo soy Ñejo El multiverso 2023 Vengo a cantar Soy un doble Y la gente escribía Y decía Que era mentira Que yo era Ñejo Y yo le dije Y yo le dije Y cuando me fui A montar En la tarima Habían más De siete mil Personas ¿Qué? ¿A dónde? Eso fue un pueblo Una Como decir Una feria Algo así Y cuando la gente Gritaba Gritando Gritando Que fuera Y cuando yo salí El camerino Las piernas Me temblaban ¿Sí me entiendes? Y cuando yo paro Y digo Mara Que la que hay Uy Eso se iba a caer Eso era Entonces escuchaba Un euforia Y pues Me transformé Pues me metí En persona Y me tocó Cantar Y canté Todo Y la gente Pedían Pedían Otra Y otra Y pues Hice un buen espectáculo Para mí Ese es uno De los más grandes ¿Qué has hecho? Que después Cuando me iba a ir Para el hotel La gente estaba Fuera del hotel Y me tuvieron que llevar Para una finca privada Escondido Porque pensaban Que era ñoca Estaba Todo eso ¿Me entiendes? Y Ay Pero Me preguntaron Como Ñejo El multiverso Esa actividad Sí, claro Todo Es que mira Aquí en las pantallas Yo tengo El logo Ñejo multiverso Todo Yo pongo En todos lados Ñejo multiverso Lo tengo yo muy claro En todos lados Yo igualito Así sea por Por un peso Yo le hago un contrato Donde digo Ñejo el multiverso El doble de Ñejo El doble ¿Me entiendes? No es el original Para que Yo me cubro de eso Para no tener problemas Que vayan a decir Que yo me estoy haciendo Pasar por él Cobrando un poco De chavos No No Esperando Pues si él se retira Ya Pues ahí A ver A ver Que se puede dar Pero mientras tanto Sobreviviendo Así ¿Sí me entiendes? Pues Rebuscándome Para pagar la casa Y hacer mercado Y pagar los servicios Y de que te diga Papi Pues de esto Me estoy lucrando Y me siento Que no No mentira A película sea Porque la gente Me invita ¿Sí me entiendes? Aquí hay una cosa Se llama Guatapé Yo voy a Guatapé De repente a grabar Contenido Y los negocios Como ven el personal Pues me prestan Los yates Me prestan Los yesquiles Y todo eso Eso me lo empresta Eso no es que Miren No es que La gente lo presta Porque nada más No le hagamos La publicidad Al negocio Y pues la vida Si de repente Camioneta Ah mira La gente Me dice la película Mira yo te pregunto La camioneta Y sale uno Mientras va a hacer Contenido Sale uno La camioneta Tú sabes Pues no es que Yo estoy lucreado Que yo estoy Emplimplinado Toda mentira ¿Me entiendes? Aló No pero tranquilo Tranquilo Es la película Hermano Es la película Sí porque cuando Año a veces me monta Mucha gente habla Y la gente no sabe Si me entiendes La gente no sabe El esfuerzo Lo que uno hace Si me entiendes A veces el trabajo Que tú pasas A veces Todo lo que uno pasa Necesidades A través de esto Y tratar de ser un personaje Yo creo Que lo quiero hacer bien Si me entiendes Yo no quiero tener problemas Y que Año siempre esté ahí Por eso que En estos días Se montó un yo me llamo Porque aquí hay como Tres niejos Uno de Cali Y uno de Bogotá Y yo que estoy acá En Medellín Los otros sí son colombianos Y uno de Bogotá Y le digo Ah que yo me descuidé Engordándome Dañándome ¿Por qué? Porque él va a decir No lo haga Yo pues yo no me estuve Yo soy así gordito Y ya Yo tengo el personaje ¿Cómo te digo? Yo no tuve Aquellos programas Para que me enseñaran A hacer el doble de nadie Yo no Es más inclusivo Para mí Lo que fuera Y nunca me ha gustado ir Entonces Gracias a Dios Gracias a Dios Porque tienes la oportunidad De por lo menos Ganarte un dinerito Ahí me entiendes Y aparte Que no es que Lo hiciste a propósito Es que Básicamente Te jaló el público A eso Y en verdad Tú quieres echar Para adelante Tú tienes una familia Y tú Donde pues Tu familia Tiene que comer Donde tú Y eso Ahí que está Está difícil la cosa Y estás tratando De tirar para adelante Que no es que Tú estás haciendo Ñeo Para comprarte Jordan Para lucriarte De eso Para que Comerte las baby Ni nada de eso Tú estás Haciendo las cosas Es como Mira Es como Es como Como te digo Para que la gente Lo entienda Y yo a la hora Toda la gente Que a veces Comentan cosas En el perfil de Ñeo Que demandan Que no sé qué Uno nunca sabe La gotera De la casa De la otra persona Hasta que lo pueda vivir O se puede quedar Unas noches de lluvia Ahí Si me entiendes Yo digo para mí Pues como me ha costado Entrar en empresa Acá Para que atiendan a uno Uno se enferma Y para que atiendan a uno Por uno no ser de acá Que hay que buscar A pagar EPS Pagar todas esas cosas De seguros médicos Si tú no pagas Pues no te van a atender Entonces las empresas Cuesta para que te metan Porque si no eres legal Tú eres un inmigrante Si me entiendes Gracias a Dios Ahora ya yo estoy Un poco más legal Pues no puedes trabajar En empresa Yo también tengo Una operación en la pierna Que me iba a cortar La pierna Un accidente Que yo estuve en mi país Y gracias ya Me he recuperado de eso Entonces cuesta Para trabajar En una empresa Con eso Si me entiendes Entonces que me tocaba A mí Cantar en los restaurantes Cantar en las bucetas Rebuscarme Entonces Es como que yo hiciera Los deñejos Y irme a un restaurant A cantar los deñejos Para sacarlo Entonces Gracias a Dios Ya yo lo hago ya En eventos En show En party Y pues Ya digo No lo voy a hacer Todos los días en la calle Pero si lo hago Que sea los fines de semana Este fin de semana Que pasó No tuve party Pero el que viene De repente tengo party Entonces ya Yo sé que Yo saco Para pagar el arrendito Para sobrevivir Poco a poco comentamiento Los temas míos Ya está Comenzamos Y un mensaje Que en realidad Le quieras dar Añejo De corazón Verdad Este Ya que tienes ahí Gracias a Añejo Este Básicamente Al género urbano Porque Añejo Pertenece al género urbano Este Sabe Que tiene Eso Por lo menos Esa entrada Que te puede entrar algo Para poder ayudar A tu familia Un mensaje Añejo Yo se lo he dicho a él Yo le he dicho a él Yo Yo vengo viviendo Y bregando solo De los 13 años Yo Me quedé sin pai Sin mai Si me entienden A mí me ha tocado duro la vida Trabajar duro Desde nene No soy delincuente Me pueden revisar Todas mis prontuarios No tengo entradas policiales No tengo ningún problema De eso No tengo Disculpa Sabía que hay un poco No tengo entradas policiales No tiro vicio No soy vicioso Si me tomo mis roncitos Mis cosas Siempre Pero muy suave Si me entiendes Pero no tiro vicio Soy una persona Como te digo Ya un poco No tan madura Pero si ya con 36 años Ya uno ya sabe Ya lo que va a hacer La vida Y para mí Pues para mí Como mi familia Yo le he dicho a él Para mí Cuando él de repente Me llama la atención Yo lo veo como si fuera un pai Que me está diciendo las cosas Y tengo que hacer las cosas bien Y eso Y que nunca pues De repente uno no es perfecto De repente pueden haber errores Pero uno trata de corregir Y de no hacer las cosas mal Pues si me entiendes Mal no va a ser Y que no pense Porque como te digo Yo tengo mi nena Tengo mi esposa Y yo lucho Para que ellos estén bien Si me entiendes Para que yo no le falte Lo que de repente a mí Me falta cuando nene Y cuando esto Y me toca bregar Como te digo Si me toca agarrar otra vez Una guitarrita Un bafle Y me va a la calle A cantar en la calle Pues lo hago Si me entiendes Y gracias a esto Me cambió un poco la vida Me gustaría que fuera más 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 Pero dice que no se puede todavía Y yo voy con eso Aquí hay muchos dobles Que se benefician Mira Aquí hay dobles De Wisin y Yandel Que te cobran Hasta más de mil dólares El de Barbón Y bien Yo trato de no No excederme Si me entiendes Ah que me han pagado Dos millones de pesos Uy bien Decido Venga Trescientos Cuatrocientos dólares Pues uff Con eso me trato De rendir eso Bastante Que me llaman Para otro estado Un departamento Y yo pongo las tarifas Y tal Pues no es que es fácil Lo que pasa es que también El personaje Es amplio acá Pero No es como de repente Que quieran contratar El doble de fecho Que es el que está más pegado El doble de Wisin Donde que de punta ¿Me entiendes? Pero sí El Nievo Acá es fuerte Y sí Sí Él tiene Fuerte Dalmata 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 está Por allá Todavía Sí Dalmata está por acá Lo bueno acá Que aquí en Medellín Uno encuentra Todo Yo estaba en el barrio Antioquí Estaba allí Y al barrio Grabando videos Yo entré un rato Y me salí Pero como te digo No ando Periculado Con Nicky Sí Con Nicky Jampo Estaba soltando un tema Ahí Y me invitaron A la rodada Y yo estuve en la rodada Incluso yo salgo En el video Que él montó Yo estuve en una motora Y pues me metí en la rodada Como con el personaje Nievo y tal Pero eso lo hago Como para subir Un poquitico más De En la parte de las plataformas Como en TikTok Y en Esto que estoy empezando ¿Sí me entiendes? Porque si Si a ti no te conoce nadie No eres nadie ¿Sí me entiendes? La gente El público es el que te hace Así mismo Así mismo Este Bueno Pues entonces El mensaje De corazón Para Para Nievo Me dice Yo siempre le he dicho Que Dios lo bendiga Que lo cuide Siempre le dé mucha salud Porque Gracias a él Gracias a él Le doy de comer a mi hija ¿Sí me entiendes? Y le doy el techo No de lujo Pero le doy Aunque no estamos en la calle ¿Sí me entiendes? Ajá Nos pasamos necesidad Gracias a él De verdad Gracias a él La leyenda Que Gracias a Dios También Primeramente Que Que me dio ese Donde parecerme a él Y Pues ir Haciendo cosas Como él Amén Entonces Vamos aquí A un jueguito Si tú no adivinas Lo que yo te di Ahora Que tiene que ver Con Nievo Tú me tienes que cantar Un pedacito De un chanteo O un corito Si no adivina Ah vale Este El nombre Verdadero De Nievo ¿Cuál es? Carlos Daniel Crespos Perfecto Este ¿Dónde nació Nievo? ¿Y en qué pueblo? Él vive en Ponce Es Ponceño Ponceño ¿En qué año nació? Ah Si te voy a cantar Porque no No lo tengo Bueno Sé que tiene Tiene 48 años Pues nunca le he sacado De cuando nació Sí Este En el 1975 Pero cántame Un pedacito Ahí No sé El que tú quieras Navegando el automóvil Hablando con la nena Por el móvil ¿Qué vamos a hacer? Si tú quieres Yo te busco Podemos ver Ya que él me da Conduzco Vale que te quiero Duro Duro Este ¿Cómo se llama El El primer tema Que sacó Junto A su dúo O ex dúo Dalmata ¿Cómo se llama El tema O en qué En qué disco fue? Cualquiera de los dos No Pero no Ahí me mataste Porque estaba con DJ Joe No me mataste Sí Ahí es En pantalón Con DJ Joe Sí Con DJ Joe Sí Con el marcar del tema Vámonos de aquí Este Era Ese tema Pero que yo Yo también Yo también estaba buscando En Google ¿Me entiendes? Que no es que yo ¿Me entiendes? Este ¿De dónde Tiene Ok ¿Dónde Ñejo Tiene Una barbería En Puerto Rico? Este A Carolina B San Juan D Ponce 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 Tiene 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 Esa 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 Yo quiero que tú le des un consejo Ya que tú estás haciendo tu trabajo Como el doble ¿Verdad? Me corregiste al principio que empezamos Dije Ñejo Dijiste Ñejo multiverso Papá Esto Arreglarte las cosas Estás haciendo tus cosas bien Como tu personaje Este de Ñejo Dale un consejo A A A A A los que están haciendo también por ahí doble Este Para que hagan las cositas Vamos Siempre Tratar de 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 No manchar Lo que ha hecho un artista Te lo digo porque yo sé que lo que ellos también han hecho Es lo que uno viene luchando ¿Sí me entiende? Y no es fácil De repente uno lo ve a ellos Que ellos ya están famosos Como al repente Mas Bonny Pero tú no sabes el sacrificio De lo que ellos vienen haciendo Para llegar a ese lugar Porque eso no es de la noche a la mañana Y de repente uno no dañarle eso si me entiendes, porque uno llega en Troy y ya está famoso, entonces la gente como uno va a hacer doble, ya uno pone una canción yo me pongo en su lugar porque yo sé que es bregar, yo como te digo desde el 2005 bregando tratar de meterme en este género, pues sacando temas metiendo, cantando, no es fácil pues es eso hacer las cosas bien, no hacer las cosas por sacarle lucro y ya y me vale mierda lo del otro, no si me entiendes, a mi me importa porque es un personaje, más que todo una leyenda mira que eso lo dije yo porque cuando yo estuve en la Macarena siendo yo otro yo me fuera a ir contra todo y yo me fuera a montar en la tarima de la Macarena y me fuera a puerto a cantar primero que él pero yo dije, yo no puedo hacer eso porque el show es de Ñejo, el broco, no mío entonces yo entré y desde que yo entré, yo dije, que estoy haciendo, no puedo estar acá y me salí, si me entiendes, salí al camerino y me salí, y respeté eso otro, por agarrar fama porque yo me fuera a montar en la tarima y fuera a salir por todos lados pero me fuera a poner todo bravo a Ñejo fuera a poner todo trabajo, todo el poco de organización del evento, más que rompimos la seguridad, pero no fue mi culpa yo iba a hacerle como que bajarme la camioneta y que antes la gente entrara, pues me pidiera fotos y hacer un revolú entre la gente si me entiendes, que me pidiera fotos lo de seguridad me vieron en la camioneta, Ñejo por aquí, me abrieron la puerta y me metieron y yo entré, yo entré, entré al camerino de Ñejo se me entiende, ahí iba hasta Ñejo estaba Ñejo, estaba Cosculluela entonces había unos que me miraban así entonces, pero es que era tan parecido pero yo soy un poco más alto y la gente me miraba, lo de seguridad todo, la prensa y yo entré, un pana que andaba conmigo un pana mío me dice papi, aquí está la oportunidad de ser famoso y yo me senté en la silla de él donde se sentaría Ñejo y yo dije, si yo hago esto es tirarme a Ñejo de enemigo porque lo va a dañar el show y pues todo esto y si es todo el género porque él tiene el respeto de todo el género yo dije, no yo me paro, yo me voy tú me entiendes, vámonos y le dije a Marco y a eso, pues no papi yo no soy Ñejo, yo soy el doble y tal, tacho y tal, Ñejo como que estaba en la puerta y como que viene llegando Ñejo y tal, y cuando él iba entrando yo iba saliendo en la camioneta pasamos por un lau después como te llegué, agarré el número le escribí el mío que quien me había dado el número yo le dije que como fue a la ticolantón 3 pues ahí y después me dijo maricón, es que eso no es así qué pan, qué tal después me llamó un día y me dijo para hacerla yo la dañé también para montarnos en la chula urbana que es una discoteca acá en Medellín y yo fui para una expoferia y estaba la Aliendra un influencer famoso de acá de Medellín y yo le digo a la Aliendra no, me llamo porque todo el mundo viéndome fotos y yo le digo no, yo soy el doble y yo le digo no, yo voy a estar con él en la chula y él se puso a decirlo en el envío yo no vi que él estaba haciendo un envío y yo le digo cabrón, dañaste la sorpresa pues yo me iba a montar y íbamos a hacer una sorpresa fue culpa mía si me entiendes por haberle dicho y me desgociado la Aliendra y pues bañamos pero si estuve yo fui al evento estuve con él ahí los camerinos pues estuvimos ahí pues compartimos yo me tocaba ahí hacer un compromiso en Pereira y me fui pero compartí estaba en los conocidos eso está en mi Instagram cuando nos vimos y todo ahí hablamos ellos me ellos me explicaron el corista que es el abogado de él me dijo me dio las cláusulas tranquilo tranquilo que yo ando ando también pues y sí y ahí tenemos contacto bueno como te digo también el doble este para despedirnos el doble de yo me llamo de Bogotá pues yo digo al pana mío el que yo monto al pana porque yo hablo con él y tal y él siempre habla conmigo por eso el que me monta en las redes a mí yo me llamo de Bogotá y yo me llamo el de Cali es al multiverso y gracias la verdad por esta entrevista verdad yo la quería con mucho con muchas personas que querían hacer la entrevista para que sepan la realidad y la verdadera que es lo que hay detrás de esto de lo que se está viviendo ahora ajá y entonces el consejo para eso que están haciendo doble es que cuiden que cuiden el artista claro tienen que cuidar el personaje mira lo que hacen el doble de Michael Jackson el de Bono ellos lo hacen muy excelente ellos estudian muchos personajes para bailar como Michael Jackson buscarse todo eso es un trabajo si me entiende yo lo hago muy empírico yo casi no no busco porque yo busco hacerlo como un poquitico más diferente que se vea ah el Broco este multiverso si me entiende a eso voy yo tratando de hacer que se vean dos personajes muy diferentes no semejanza no parecemos pero son dos personajes diferentes no serlo totalmente ser el 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 no es ser dos personajes diferentes eso si lo busco hacer yo que la gente vea que en escenario no son los mismos porque esa es la diferencia que quiero marcarle a la gente ya está bueno pues estamos papá en verdad muchas gracias por darme la oportunidad y nos mantenemos en comunicación y estamos aquí estamos aquí también cuando vayas a sacar tus temitas tus cosas tus podcast y whatever yo lo subo en la historia o algo me deja saber nos mantenemos en comunicación estamos activos vale que sí tú sabes que la que hay vale pues bueno y para toda la gente sabes que se le quiere gratis tú lo sabes en la calle lo sabes matándole cabrón metiendo para allá y pronto viene Andariega ya tú sabes a la vayas Andariega zo y ¿qué tú? Gracias por ver el video